Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 24 de noviembre recordamos a San José Pignatelli El mérito especial de este santo fue el de conservar lo que quedaba de la compañía de Jesús Y la comunidad religiosa más numerosa de la iglesia católica Tratar de que los religiosos de esa comunidad pudieran sobrevivir a pesar de la terrible persecución Era de familia italiana, nació en Zaragoza Se hizo jesuita y empezó a trabajar en los apostolados de su comunidad Especialmente en enseñar el catecismo a los niños y a los privados de libertad El rey Carlos III de España obedeció a las ordens masónicas Y declaró que de España y de todos los territorios de América Que dependían de ese país quedaban expulsados los jesuitas Con este decreto injusto le hizo un inmenso mal a muchas naciones Y a la Santa Iglesia Católica El padre José Pignatelli y su hermano que eran de familia de alta clase social Recibieron la oferta de poder quedarse en España Pero con la condición de que se salieran de la compañía de Jesús Ellos no aceptaron esto y prefirieron irse al destierro Se fueron a la isla de Corcegat Pero luego los franceses invadieron esa isla Y de allá también los expulsaron En 1774, Clemente XIV, por petición de los reyes de ese tiempo Dio un decreto suprimiendo la compañía de Jesús Como efecto de ese decreto, 23.000 jesuitas quedaron fuera de sus casas religiosas El padre Pignatelli y sus demás compañeros Cuando oyeron leer el terrible decreto exclamaron Tenemos voto de obediencia al Papa Obedecemos sin más y de todo corazón Durante los 20 años siguientes La vida del padre José Y la de los demás jesuitas Serán de tremendos sufrimientos Pasando por situaciones económicas sumamente difíciles Como los demás jesuitas dejados sin su comunidad Pero siempre sereno, prudente, espiritual, amable y fiel Se fue a Bolonia Y allí estuvo dedicado a ayudar a otros sacerdotes en sus labores sacerdotales A coleccionar libros y manuscritos relacionados con la compañía de Jesús A suministrar ayuda a sus compañeros de religión Cuando los gobiernos de Europa Se declaraban en contra de los jesuitas La emperatriz de Rusia, Catalina Prohibió publicar en su país el decreto Que mandaba acabar con la compañía de Jesús Y recibió allá a varios de estos religiosos El padre Pignatelli Con permiso del Papa Pío VI Se afilió a los jesuitas que estaban en Rusia Y con la ayuda de ellos empezó A organizar otra vez A los jesuitas en Italia Consiguiendo vocaciones Y mandando novicios a Rusia Y allá eran recibidos en la comunidad El padre Pignatelli Oraba y trabajaba sin descanso Por conseguir que su comunidad Volviera a renacer Murió en 1811 Sin haber logrado que su amada comunidad religiosa Lograra volver a renacer plenamente Pero tres años después de su muerte Al quedar libre de su destierro El Papa Pío VII Y volver libre a Roma Decretó que la compañía de Jesús Volvía a quedar instituida en todo el mundo Con razón Pío XI Llamaba a San José Pignatelli El anillo que unió la compañía de Jesús Que había existido antes Con la que empezó a existir nuevamente Los jesuitas lo recuerdan Con inmensa gratitud Y nosotros le suplicamos a Dios Que a esta comunidad Y a todas las demás comunidades religiosas de la iglesia Las conserve llenas De gran fervor Y gran santidad Y a todas las comunidades religiosas de la iglesia Y a todas las comunidades religiosas de la iglesia Y a todas las comunidades religiosas de la iglesia Y a todas las comunidades religiosas de la iglesia Y a todas las comunidades religiosas de la iglesia